El día 15 de febrero es el día que se elige internacionalmente para visibilizar esta problemática que es de suma importancia. Y es algo que, por supuesto, como ser humano, como médico y como legislador, acompaño. Así que hemos estado charlando con la gente y hablando con ellos sobre distintas necesidades que hay. Y entre ellos, esta necesidad que hay de trabajar en una nueva ley sobre el cáncer infanto-juvenil, que tiene muchos aspectos que hay que abordar, que hay muchas cosas que hay que ver sobre el tema. Así que hemos estado charlando sobre este tema. Doctor, el hospital de niños prácticamente está también con muchos chicos. Es más, hay una sala destinada especialmente. ¿Cómo está en ese aspecto esta sala? ¿Ya ha habido un incremento en la provincia del cáncer infantil? Mira, el centro oncológico de la provincia es el hospital materno-infantil Doctor Héctor Quintana. Es el que trabaja con todos los chicos que tienen este tipo de enfermedad y problemática. Es un centro que trabaja muy bien, que está muy bien fortalecido. Pero a su vez siempre requiere del apoyo, siempre requiere una nueva mirada. Ayer hemos estado reunidos en la legislatura con gente del Ministerio de Salud, con gente del Ministerio de Educación también, con el director del hospital materno-infantil hablando de este tema. Y también de estas necesidades que surgen y con la gente de educación, con la modalidad de educación hospitalaria y domiciliaria, que colabora mucho en este tipo de actividades, que se involucra mucho con este tipo de pacientes y con todo su grupo familiar. Así que también hemos estado definiendo algunas cosas con ellas.